Este domingo 18 de septiembre, ya son 16 años desde que Julio, podríamos decir casi increíblemente, en democracia, desaparece para no tener hasta el día de hoy ninguna noticia acerca de su paradero, de su destino. Recordemos que Jorge Julio López, nacido en Villegas, acá en la zona, y viviendo gran parte de su vida como albañil en La Plata, fue secuestrado junto con un grupo de militantes de una unidad básica del barrio de Los Hornos, en las afueras de La Plata, allá por octubre de 1976, permaneció un poco más de 5 meses desaparecido, y luego lo blanquearon como detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta junio de 1979. Es decir, que estuvo en plena dictadura cívico-militar, entre desaparecido y privado de su libertad en una cárcel, casi 3 años. Bueno, vuelve a su familia, a su trabajo, y luego de muchos años de impunidad, allá por 2006, tiene la oportunidad de testificar, junto con otros testigos muy importantes, como Nilda Eloy, en el juicio al asesino genocida Miguel Osvaldo Echecolatz, que era la mano derecha del también asesino genocida general del ejército Ramón Camps. Y bueno, el testimonio de Jorge Julio López, como el de Nilda Eloy y otros, sirvió para que Echecolatz recibiera su primera condena a prisión perpetua. Seguramente, o sea, pensamos que a Julio lo desaparecen, porque, amén de querer anular ese juicio que ya terminaba Echecolatz, y que por suerte los jueces, encabezados por el doctor Carlos Rosansky, decidieron seguir y terminar, no anularlo de ninguna manera. También pensaban los asesinos genocidas retirados, o algunos por ahí todavía en actividad, en la policía bonaerense, que efectivamente López ya no iba a poder testificar contra ellos. Eso sí lo lograron, que Julio López no pudiera seguir testificando, y aportando tantos detalles como recordaba, de su cautiverio y de todo lo que allí vivió, para condenar a otros represores. ¿Por qué en el 2022 no sabemos nada? Bueno, por ahí recién ojeaba una revista que editó en su momento la Asociación de Extratenidos Desaparecidos, donde en un título dicen que la causa López es un monumento nacional a la impunidad. Hay más, pero esta es una de las paradigmáticas. El Estado argentino no se investiga eficazmente a sí mismo, y bueno, lamentablemente con distintas gestiones de distintos partidos o frentes políticos, ocurre más o menos lo mismo. Pasan los años, lo que no se hizo en un primer momento, como recolección de pruebas, después es cierto que es mucho más difícil hacer, y han pasado por esta causa varios jueces y varios fiscales, algún fiscal sobre todo, diría que con buena voluntad, pero pasado el tiempo ya no se puede remediar lo que no se hizo en un principio. Y bueno, a esta altura pasa un año tras otro y nosotros terminamos diciendo siempre lo mismo, del año pasado a este no ha habido avances y parece cada vez más difícil que los haya. Y el domingo decimos que simplemente vamos a tratar de instalar ya desde la mañana, y si el viento lo permite, dejar instalada la bandera que se pregunta, y Julio López, y ponerla allí para que seguramente, por lo menos si no llueve, muchos vecinos y vecinas de distintas edades la vean y se pregunten. Y eso, ¿por qué está ahí? ¿Qué significa? ¿Quién es Julio López? Que pregunten, sobre todo los más jóvenes. Y alrededor de las 5 de la tarde la idea sería estar, bueno, cerrando esta jornada de conmemoración y homenaje de la figura de Jorge Julio López, no con un acto para nada, sino con, digamos, juntarnos allí los que podamos estar a las 5 y charlar un rato y eventualmente decir algunas palabras si cabe, pero más que nada que la bandera esté allí durante el día y que la vean muchos trenquelauquenses y que al menos se pregunten, ¿por qué se pregunta esta gente que puso la bandera por Julio López?